barrio siloé estamos en la comuna 20 que tiene ocho barrios más fuera de siloé y esta es una zona por donde se sacaba el carbón a principios del siglo 20 y hasta la década del 80 por éste y por la otra carbón porque estos son son minas de carbón estas montañas tienen mucho perdón de los de donde a pero ese es el carbón natural vegetal no esté mineral de piedra como se le dice caminando anda alan por siloé no anda chévere anda y después de llegar de algo está saliendo frío bueno